Miguel Magdaleno, jefe de servicio de formación del profesorado, innovación e internacionalización y, bueno, simplemente quería presentaros con mucho cariño, como es el que tengo, a nuestro ponente de hoy, que, bueno, es César Martín Simón, que es docente, profesor de Historia de Elías Antonio Tobar de Valladolid y es el coordinador de la radio escolar de Elías Antonio Tobar. Es una radio escolar que ya lleva funcionando varios años. En este caso se llama Estación Tobar y, bueno, pues es una herramienta muy importante para el centro porque es un vehículo de transmisión de muchísimos proyectos porque realmente ahora mismo dentro de los centros educativos, la radio escolar es un elemento fundamental para promocionar y promover tanto la competencia comunicativa como la competencia digital, como también la autoconfianza del alumnado, que es algo que nos va a comentar ahora César. Ya sabéis que dentro de nuestra dirección general realizamos muchas acciones formativas, no solo dentro de los planes de formación de los centros, sino también dentro de los proyectos de innovación. Tenemos un proyecto de innovación muy importante que es el proyecto Sintoniza, que precisamente es el que dota a los centros cada año, 20 centros cada año, de una estación de radio y de la formación precisa para que se aproveche, digamos, como herramienta pedagógica, herramienta didáctica. Así que, bueno, pues nada, simplemente muchas veces cuando vuestros hijos os comentan, ah, pues hemos hecho este programa de radio, tanto en primaria como en secundaria, pues todo va como una línea estratégica realmente de la Consejería de Educación, que consideramos que es fundamental en la radio escolar como herramienta didáctica y como vais a ver, tiene realmente un impacto muy importante en todos los centros educativos, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, simplemente dar ese primer paso y nada, muchísimas gracias a César Martín por prestarse a contar a todas las familias de Castilla y León el impacto de todos estos proyectos de radio escolar en nuestros centros y también que sirva como ejemplo de todos los coordinadores de radio escolar, de todos los centros de Castilla y León que hacen una labor fundamental para que todos estos proyectos sean exitosos en cada uno de los centros. Adelante, César, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todas las familias que están viéndolo. No sé si se me escucha bien, ¿se ve la presentación también bien? La presentación no se ve, pero se te escucha perfecto. Espera, pues entonces voy a ver un momentín que la voy a presentar. Perdona, hace un momentín que antes sí que hemos probado, no había ningún problema. ¿Puede ser ahora? Ahora sí, perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias sobre todo por estar ahí porque bueno, la hora sé que seguramente tendrán vuestros hijos un montón de actividades y bueno, a veces es complicada estas horas. Entonces voy a presentar un poco el proyecto que tenemos en el IES Antonio Tobar. Vais a escuchar muchas veces la Estación Tobar, Instituto Tobar. De verdad que no es algo, digamos, porque lo estemos haciendo mucho mejor que el resto. Creo que es un ejemplo más de tantos centros educativos que están utilizando la radio como una herramienta educativa y como una antena un poco de lo que vamos haciendo. Entonces, ya os digo que desde el principio sí que os pido un poco de culpa si veis que hay demasiado información sobre el Tobar, pero es que os vengo a explicar un poco nuestro ejemplo y sobre todo, digamos, la importancia que nosotros estamos dando al proyecto en sí. Muchas veces está, digamos, la sociedad muy visual muchas veces da más importancia a veces al producto final. Y nosotros la verdad es que lo que nos interesa sobre todo es el proyecto. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco. De vez en cuando escucharéis algún audio porque para explicaros un poco todo el proceso que vamos haciendo, os he cogido algún corte de algún audio que estamos subiendo a Estación Tobar. Y poco a poco, pues sí que me gustaría eso, que si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, que, bueno, pues que no nos la planteéis. En la Estación Tobar estamos más profesores, aparte de estar yo. Lo que pasa es que, bueno, sí que he intentado que aparezca también su opinión sobre el tema. Y poco a poco vamos a ir desgranando este proyecto. Así que espero que os guste. Y ya os digo que cualquier duda estoy dispuesto a responderlas. Bueno, pues antes que nada y muy brevemente sí que les solemos contar a los alumnos un poco de historia de esto de la radio, los podcast. El alumnado, sobre todo, muchas veces pensamos que es, bueno, obviamente viene de una trayectoria muy visual, muy relacionada con las nuevas tecnologías. Pero bueno, también ellos, por ejemplo, los que son un poquito más mayores que utilizan WhatsApp muchas veces graban con sus audios, sus mensajes. Y la verdad es que suele ser un medio que, de entrada, les resulta bastante atractivo. Entonces, bueno, siempre que les damos un poquito de formación, les explicamos de dónde viene la radio, la diferencia que hay entre la radio y los podcast. Y bueno, no vamos a entrar mucho aquí. Lo único sí que quería comentaros a modo de, un poco de anécdota, además hace poco que se han hecho los 100 años de la radio, pues como estos dos señores que están aquí van a estar un poco metidos en la creación de la radio. Ya sabéis que, bueno, Marconi y Tesla, al final a Tesla le reconocieron mucho después la autoridad de parte de lo que sería el invento de la radio. Pero bueno, lo que queremos sobre todo con esto es que veáis que es una trayectoria muy larga y que ha ido evolucionando muchísimo, pero que incluso desde el primer momento de la radio, lo que estamos haciendo ahora tiene bastante que ver. Aunque hayan cambiado los medios, aunque hayan cambiado un montón de elementos, sigue estando algo que es muy importante y que lo veremos, que es el acompañar, es decir, la radio como acompañamiento también. Bueno, esto ya os digo que no quiero entrar mucho en detalle de toda la historia de la radio y de los elementos. Bueno, toda esta gente que os he estado poniendo es desde la primera emisión que se hizo a bordo de un barco, que pudieron escuchar otros barcos que había a continuación. Y bueno, aquí os sonará sobre todo Orson Well, con el tema de la guerra de los mundos, que revolucionó un poco la radio y el poder de la voz, pues para que incluso la gente entrara en pánico pensando que era real la ficción que estaban haciendo. Es relacionada con una invasión extraterrestre y bueno, es un tema interesantísimo. Sí que les pongo esta imagen porque, claro, es un poco como grababan en aquella época, tenían al lado la orquesta, los efectos especiales, es decir, que ahora todo esto lo tenemos a un clic. Y sin embargo, todo este proceso que tenían antes, bueno, pues de alguna manera también nosotros lo podemos intentar hacer también. Es decir, que muchas veces nosotros sí que hemos intentado hacer también a veces efectos especiales, no solamente bajarlos de internet, que también es muy interesante, sino a veces también, bueno, pues intentar hacer ficciones sonoras utilizando elementos, digamos, analógicos, ¿no? Como se hacía siempre. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como están grabando, pues fijaos, un montón de gente, pues para hacer pequeños efectos, pero que eran muy, muy reales, ¿no? Para la época. Al principio de la radio, aunque es verdad que en nuestro caso es un instituto, cuando nosotros al principio de año renovamos, digamos, un poco lo que somos el equipo de Estación Tobar, tanto de profesorado como de alumnado, muchos han estado ya en coles en radio, pero hay muchos otros que no han estado en la radio. Entonces, claro, en un principio ellos piensan que es una radio, pues como la que puedan escuchar sus padres en casa, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que al final, más que radio, lo que somos es una fábrica de podcast en sí. Rápidamente os cuento, bueno, pues al final la radio es un poco las características que os pongo aquí. Tenía mucho sentido, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, sobre todo mis abuelos, que estaba todo el día la radio puesta, la tele también, pero la radio era un papel, digamos, de acompañamiento, sobre todo. Necesitaban estar todo el rato manteniendo un poco, capturar la atención de la gente. Claro, si se equivocaban no había vuelta atrás, no eran errores, pero eso también hacía que fuera mucho más fresco. Nosotros lo que hacemos ahora son podcasts, que sabréis todos lo que son, que además hay un boom o una burbuja de podcast, ¿no? Es un sitio muy interesante, tanto para divulgar como para aprender un montón de cosas. Suelen ser elementos temáticos, es decir, que están relacionados sobre todo con nichos, digamos, interesantes, que pueden ser, pues a mí me interesa mucho, yo que sé, la música, rock, pues voy a tener mi podcast solamente para esto, sin limitación de tiempo. A otros les interesará cualquier otro tema y prácticamente hay podcasts de todo que se realizan a través de suscripciones, pues o bien a través de Spotify o de iVoox, que es otra plataforma que nosotros utilizamos bastante. Pero bueno, tanto una cosa como otra al final tienen bastante relación, ¿no? Y es que al final el contenido a veces es similar y lo que se busca también en el fondo es un poco la conexión con el oyente. Entonces, es verdad que no es una radio en directo porque necesitaríamos una antena, necesitaríamos un montón de cosas, pero en el fondo hay muchas cosas que van a estar compartiendo, tanto unos como otros, es decir, tanto podcast como radio. Bueno, pues esta es la entradilla o el jingle que se llaman técnicamente ahí estas entradas musicales de nuestra radio, la estación Tobar. Nosotros llevamos tres años implantando esta radio en el centro, lo llevamos coordinándolo tres profesores, dos profesoras y yo, y empezamos un poco con lo que había comentado Javier Madalena, nos presentamos al pie sintoniza, entonces a partir de ahí nos dieron la mesa de mezclas junto con los micrófonos, auriculares y todo lo que necesitábamos para hacer radio. Y a partir de ese momento es verdad que el equipo directivo, bueno, pues digamos que nos impulsó muchísimo este proyecto, luego os enseñamos dónde tenemos la radio, tenemos una ola para nosotros y empezamos a moverlo. Es verdad que teníamos una formación sobre todo técnica, pero lo complicado quizá del tema de la radio en los centros escolares quizá es un poco la logística, la organización de cómo organizamos al alumnado para que participe o cómo poderlo motivar. Nosotros empezamos, una que ya tuvimos la formación necesaria, tanto a través del pie sintoniza y sobre todo también a través de la red de radio, quiero contar un poco qué funciona, que estamos dentro de la red de radio. La verdad es que para nosotros ha sido de muchísima ayuda. Empezamos a fomentarlo dentro del alumnado, primero algunos que veíamos que podía interesarles y luego lo abrimos a todo el mundo. Entonces tenemos de media cada año unos 50 alumnos y alumnas en la radio. Es muchísimo, es decir, es verdad que no todos están al 100% ni con el mismo interés, pero bueno, ya solamente tener 50 alumnos, la verdad es que para nosotros es algo que por un lado es muy complicado, pero por otro lado nos encanta porque vemos que sí que está funcionando, sí que hay un interés ahí por parte del alumnado. Hola a todos, soy Noa de la radio Estación Tobar y estamos un miércoles en el recreo en el taller de tecnología preparando una entrevista. Este año he aprendido un poco a editar. Me ha gustado mucho salir al recreo con los micrófonos e ir preguntando a la gente qué le gustaría hacer estas navidades o el Halloween. Y me ha gustado mucho elaborar guiones también con mis compañeros porque después sabes que eso se va a quedar en un lugar. Y después vas a escucharlo y ves cómo ha quedado y dices, vaya, eso lo he hecho yo y está ahí. Lo que me ha gustado en la radio ha sido que aprendemos a hablar con propiedad en el micrófono y que hacemos excursiones entretenidas y que podamos crear puñas y todo eso. Que perdemos el miedo a hablar en público y que hacemos excursiones muy interesantes y utilizamos la mesa de películas. ¿Qué cosas me gustaron más? Lo que más me gusta es poder editar y hacer mis propios podcasts mientras voy aprendiendo cómo hablar en público y todo eso. A mí me ha encantado en la radio, aunque solo estoy este año. Estuvimos en la cúpula del Milenio el otro día, hicimos muchas cosas. Yo, por ejemplo, hice un guión y me encantó y me lo estoy pasando genial y he hecho muchas cosas. Hola, somos Candela y Valeria y somos de segundo y vamos a contar lo que más nos gustó de la radio del año pasado. Pues a mí personalmente lo que más me gustó fue hacer entrevistas a otros profesores de otros centros o a estudiantes de intercambio en otros idiomas. A mí me gustó mucho ir al Día de la Radio y a Radio Nacional. Mi experiencia con la radio ha sido maravillosa y me ha enseñado muchas cosas, así como me ha aportado nuevas experiencias y me ha acercado un poquito al mundo del doblaje, que me gusta mucho, la verdad. La entrevista con Espido me encantó y pude conocer otra faceta suya que en la charla no, una faceta más auténtica. Gracias a la radio también he hecho amigos y conocido a gente nueva con intereses comunes, que siempre se está bien. Y también he aprendido un poco cómo funciona la cara oculta de la radio, la que no se ve detrás, el trabajo de edición. Y es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo porque la verdad es que es muy enriquecedora. Estas son las opiniones de diferentes alumnos y alumnas. Los primeros que han estado, que además oiríais que había mucho barullo y mucho ruido, les pillé a traición. Luego os comentaré un poco cómo lo organizamos, pero uno de los días, tenemos dos días que utilizamos los recreos en el instituto, en el Tobar. Un día que sería para la creación y el montaje, todo lo que sería la grabación. Y otro día que lo que hacemos es sacamos la radio al patio, sobre todo relacionada con los eventos deportivos que hay o solamente para hacer entrevistas, pero con la radio, digamos, en el patio. Tanto una cosa como otra siempre es voluntaria y porque sabemos que el recreo al final es el momento que tienen para socializar. Pero yo os digo que sobre todo los de primer ciclo, vamos, tenemos ahí unos cuantos que no se lo pierden. Es más que cuando, por lo que sea, no tenemos ese día radio porque tenemos alguna radio o algo, pues siempre nos dicen, pero ¿qué pasa? ¿Que no tenemos radio? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, veis un poco las opiniones. Hay desde el primero de la ESO, que son los que han comentado al principio. Segundo de la ESO, que fueron los con los que empezamos el tema de la radio, que ahora están en segundo. Y luego tendríamos a la última chica que ha hablado, que es de bachillerato, que ya está hablando de una entrevista que hizo a Espido Freire, que luego os comentaré. Entonces, bueno, en general, había, y sí que intentamos incluso que participaran algunas de las alumnas o los alumnos en directo, pero ya sabéis que, bueno, al final tenían un montón de actividades hoy y, bueno, era un poco complicado. Entonces, os voy a poner un poco la opinión de los profes. Por un lado, María José, que es otra de las que coordina el proyecto, y luego va a hablar Rubén, que es el director del centro. Bueno, pues nuestra radio, la Estación Tobar, nos proporciona, la verdad, grandes momentos y muchas alegrías. Tenemos siempre un grupo muy bueno de alumnos dispuestos a participar y a colaborar, que son creativos y que, la verdad, nos proporcionan momentos muy, muy agradables. Luego trabajamos también mucho en la parte de la edición y sí que de las clases de TIC, pues aparecen, bueno, pues grandes creaciones con efectos y vamos encontrando, pues, talento en muchos alumnos que a lo mejor no estaban motivados a hacer otras cosas o les costaba mucho expresarse en público, por ejemplo. Entonces, pues, bueno, creo que tenemos un buen equipo. Todavía seguimos aprendiendo y trabajando mucho y la verdad que es una experiencia muy positiva que gusta mucho tanto a profesores como a alumnos en el centro. Desde mi punto de vista, creo que la radio ha sido una novedad muy valiosa para el centro porque en un principio surgió dentro de un programa de enriquecimiento curricular. Estaba dirigida a alumnos con altas capacidades y ya desde ese primer curso vimos que no solo esos alumnos se sumaban, sino que era un arma muy impotente para que hubiera una participación masiva de otro tipo, mejorar sus destrezas y competencias lingüísticas. Con lo cual, para el centro es un elemento muy importante para la mejora de su currículo. Bueno, veis un poco también la opinión del profesorado. Es muy importante lo que decía María José, la compañera, porque el perfil que tenemos de alumnos y alumnas durante todo el año, aunque ya os digo que van cambiando, se suman algunos, alguno lo deja, pero bueno, la mayoría suelen seguir en el programa de radio. Es muy interesante porque por una parte hay alumnado que está deseando participar en cualquier actividad del centro, muy activo, con muchas ganas, con mucha ilusión, pero luego hay otro tipo de alumnado que me parece muy interesante, que muchas veces pasa desapercibido, pues porque son más tímidos o bueno, más callados. Y esta gente la verdad es que tiene mucho que aportar y la radio la verdad es que al final es un medio para oírlos. Porque muchas veces quizá en la clase o cuando son temas más visuales, pero aquí al final como no te ven, eso les abre muchísimo. Al principio sí que se oyen muy raros con su voz, pero es verdad que es un sector de gente que es muy interesante. Incluso al principio, primero ha pasado también alguna vez algún chico que está un poquito más solo en el patio. Esto ha servido también muchas veces para que encuentre a otros iguales con unas características parecidas a las suyas. Y bueno, pues al final es un centro también de reunión en el que participan alumnos desde primero a eso hasta segundo al serato poco, porque los pueblos ya tienen bastante con lo que tienen, pero bueno, hasta primero, incluso en segundo, cuando les pedimos ayuda también participan. También participan. Así que bueno, en el Instituto Tobar tenemos como dos vertientes dentro de la propia estación Tobar. Una que es una herramienta educativa en la que cada profesor o cada departamento lo utiliza como quiere y un poco cuando quiere. Pues por ejemplo, veremos algún ejemplo luego, tanto educación física como historia como matemáticas. Prácticamente han pasado todos los departamentos y hay gente a veces que está formada dentro del propio estación Tobar, el propio equipo y otras veces nos piden formación. Al principio sí que es verdad que dimos mucha formación al alumnado y mucha formación también al profesorado, pero es verdad que vimos que al final era mejor casi hacer una formación a la carta, porque es verdad que los que vienen primero, de primero de la ESO, sí que les solemos sacar alguna vez en alguna, sobre todo las típicas semanas que no hay mucha carga lectiva, pues antes de vacaciones o al principio del curso, pero luego es verdad que vimos que sobre todo para el profesorado era más útil un poco a la carta, ¿no? Es decir, pues yo quiero hacer una entrevista a, yo que sé, a una enfermera que va a venir de Cruz Roja a hablarnos del tema que sea. Entonces nos ponemos en contacto con el departamento que sea y en algún hueco que tengamos o incluso a veces después del instituto o en algún recreo, pues vemos qué necesitas, venga, necesitas saber esto o cuál y poco a poco pues van teniendo la formación. Aparte de la que os decimos que solemos entrar en formación tanto de la red de radios como de los propios cursos que suele haber. Y luego la otra que para mí es casi la más interesante sería la antena del alumnado, es decir, aquellos programas que quieren hacer los propios alumnos. También es verdad que todavía estamos, como decía María José antes, en proceso de aprendizaje nosotros también, porque muchas veces es ensayo-error, porque también es muy diferente si tenemos al alumnado dentro de nuestras aulas o no, porque lo mismo el año pasado sí que les hemos dado clases, pero este año no les tenemos, entonces es un poquito más complejo a veces encontrarlos. Entonces lo que hacemos con ellos es intentar organizar una especie de parrilla de programas en la que por una serie de preferencias pues van a decir, pues bueno, yo voy a hacer un programa de música, yo voy a hacer, y ese programa ya son sus intereses y obviamente está guiado por nosotros, pero es lo que realmente nos parece más interesante. De todas las partes que tenemos, la que todavía estamos un poco en proceso más es la difusión, es decir, que estamos centrados más en lo que os decía antes, en lo que es el proceso, más que luego la difusión, pero llegaremos a la difusión más adelante, yo creo que para el año que viene, para hacer todo el proceso totalmente completo. Luego os enseñaré algún ejemplo de bachillerato en el que ellos hacen absolutamente todo, desde el guión a prácticamente todo, incluso luego difundirlo en las redes o siempre con nuestra supervisión, pero bueno, la verdad es que es muy interesante lo que hacen. Bueno, os voy a explicar un poco cómo utilizamos la radio como herramienta educativa, que es lo que os decía, dentro de nuestras propias clases a nuestras propias aulas y que las evaluamos como un trabajo más. Lo que os comentaba antes, lo que nos parece muy interesante sobre todo es el proceso, que es lo que muchas veces evaluamos, el resultado final también lo evaluamos, pero daos cuenta que aquí para todo el proceso que vamos a hacer de podcast, tienen que hacer el guión. Bueno, tienen que elegir el tema. A veces se lo damos nosotros, otras veces les damos como un abanico en el que pueden elegir. Tienen que hacer el guión. Tienen que repartirse el trabajo, porque veremos que luego les vamos a dividir en roles, dependiendo un poco también las preferencias de cada uno. Tienen que hablar. No todos hablan siempre, intentamos que sí, pero bueno, hay veces que hay algunos que dicen, pues yo prefiero montarlo. Bueno, respetamos eso. Tienen luego que editarlo y luego tienen que difundirlo. Lo que más tiempo nos lleva muchas veces es lo que es la edición. Entonces, intentamos que prácticamente lo que es el producto final salga directamente ya hecho o con muy poca edición. Porque es verdad que les lleva mucho tiempo y muchas veces les retrasa a veces la evolución del tema. Bueno, cosas que nos ocurren directamente de por qué entrar en una radio escolar o por qué implantar una radio escolar. Bueno, pues prácticamente yo creo que toca todos los palos, lo que hablábamos antes. Va a mejorar la expresión escrita sí o sí, porque los guiones, ellos mismos se van a dar cuenta muchas veces de las limitaciones que tienen por la edad, por el desarrollo a la hora de escribir o porque luego lo leen y dicen, joder, si es que no tiene mucho sentido lo que he puesto. Bueno, pues venga, lo volvemos a cambiar. En el guión además se tienen que organizar quién va a hablar en cada momento, qué música vamos a meter, lo que llaman la escaleta, que sería un poco la columna vertebral del podcast. La creatividad. El otro día salía, por ejemplo, escuchaban una noticia que decían que una de las cosas para la empleabilidad, para el tema del trabajo, muchas veces que valoraban, era el tema de la creatividad. Pues aquí ya veremos algún podcast, bueno, pues que tiene un ingenio, una creatividad, la verdad que muy, muy interesante. La expresión oral, obviamente. Fijaos que nosotros cuando empezamos lo que sería el proceso de crear la estación Tobar, pensábamos que lo más importante era el tema técnico, es decir, tener una buena mesa de mezclas, que la tenemos, los micros, pero realmente al final todo, 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 es sobre todo la voz y por otro lado el guión, es decir, lo que es absolutamente todo. Lo que les decimos a ellos, pudimos, por ejemplo, hacer una excursión a Radio Nacional, que luego les entrevistaron a los chavales, y claro, todo tiene guión, incluso la gente que parece que es más espontánea, prácticamente todos tienen guión. Entonces, eso es muy importante. Lo de las funciones ejecutivas, que también salían como algo muy importante en el tema de la empleabilidad, al final, ¿qué es? Pues yo me tengo que planificar, porque voy a tener dos semanas para entregar mi trabajo. Me tengo que organizar con ellos, a ver quién hace cada cosa. A veces, cuando son un poco más mayores, utilizamos alguna aplicación como Trello, cuando son más pequeños, pues bueno, se organizan un poco con papel y boli, que es estupendo y nos viene fenomenal. Lo del trabajo en equipo, es decir, gente que va a aprender muchas veces a trabajar con iguales, que hay veces que hay gente que tiene más facilidad y hay gente que no tiene tanto. Para nosotros, como profesorado, me parece fundamental porque fomenta muchísimo la colaboración entre los departamentos y sobre todo con otros centros educativos. Por ejemplo, el día de la radio, que luego lo contaremos un poco, para nosotros es fundamental. Requieren mucho trabajo, mucha organización, pero luego aprendemos un montón, compartimos muchísimo. Además, al final se junta gente que es del colegio con gente que es del instituto y la verdad es que lo tienen fenomenal. Las habilidades, pues bueno, al final son habilidades técnicas. El tema de, por ejemplo, utilizar una mesa de mezclas, el tema de cómo luego editar en Audacity o el programa que se utilice. Aprendizaje de servicio, porque nosotros también la radio la utilizamos un poco como aprendizaje de servicio. Por ejemplo, vamos a hacer más adelante con el Centro del Pino un encuentro, que ellos además sí que tienen radio con antena analógica, es decir, emiten en el barrio. Entonces, bueno, va a ser un encuentro muy interesante con alumnos de nuestro centro, con alumnos de ahí del Pino que tienen a veces alguna discapacidad y la verdad es que es algo que nos parece fundamental. Luego, por ejemplo, desde el departamento de Historia, vamos a empezar también con el tema de la historia oral, es decir, tanto ahondar en esas memorias que tienen los abuelos sobre todo, y también vamos a ir a una residencia que está cerca del instituto, también pues a intentar indagar un poco en esa historia que han vivido los abuelos. Y bueno, pues es lo que llaman un poco aprendizaje de servicio. Aparte de aprender, pues hacer un servicio a la sociedad. Y luego, el desarrollo del espíritu crítico, les decimos, por ejemplo, que tienen que buscar al menos tres fuentes cuando investigan, porque muchas veces son temas que tienen que investigar, tienen que buscar al menos tres fuentes como tal. Entonces, nosotros al final, ya sea un podcast que ellos quieran crear o un podcast, en este caso, como herramienta educativa, siempre tienen que elegir el contenido, a veces un poco guiado por nosotros, otras veces totalmente libre por ellos. Tienen que crear este guión, esta escaleta, a través de unas plantillas que tenemos. Y una vez que digamos que lo han grabado, pasan al montaje y luego, por último, la difusión, que en la mayoría de los casos lo vamos a hacer nosotros. En un principio, claro, éramos nuevos en todo esto, aunque todavía seguimos aprendiendo y tenemos muchas cosas todavía que mejorar. Claro, quedábamos con todos, lo mismo en un recreo o en alguna hora que no causaba mucho problema a lo que sería la vida en el instituto. Y les damos formación a todos, intentaban hacer todos todo. Entonces, claro, no era, digamos que no era muy efectivo ni muy productivo. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es, que nos está funcionando bastante bien, es empezar a darles una serie de roles. Es decir, que a la hora de trabajar, empezar a dar una serie de roles para que ellos, aunque luego puedan hacer otras cosas. Es decir, que al locutólogo no le apetece investigar sobre algún tema. Pero al menos que haya gente formada en estos temas y que ellos puedan luego ayudar a otros grupos. Es decir, lo que es el aprendizaje entre iguales. Entonces, os cuento así un poco brevemente, pero por un lado tendríamos el productor, que es un poco el que coordina. Lo que pasa es que nos parecía más bonito el productor que, yo que sé, que coordinador. Al final es gente que nos va a aportar un poco la organización. A parte de nuestra ayuda, el propio alumno va a intentar organizarlo. Él va a hacer un poquito la parte, digamos, más de planificar. Muchas veces es el que contacta con los entrevistados, aunque nosotros ya hemos hablado con ellos. Pero bueno, ellos es una manera también de verse más independientes. Muchas veces son los que han tenido la idea del podcast. Entonces, luego son los que tienen que, digamos, que ver que su idea al final es la que está saliendo. Por la música, por el que va a coordinar todo. Siempre escuchando al resto. Tampoco hay que imponer nada. El guionista es el que va a hacer, obviamente, el guión o la escaleta. Muy importante, por lo que os comentaba. Porque al final es una manera de aprender a redactar bien. Siempre nosotros vamos a tener mucha relación con ellos en el sentido de que nos van a mandar ese guión, se lo vamos a corregir. Luego, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo práctico. Y va a ser un proceso bastante interesante. El locutor, bueno, pues esa gente que hay muchos que siempre... Hay algunos que no les gusta el tema de hablar, pero luego hay otros que si le das un micro no callas. Entonces, bueno, pues es el que tenemos que decir que tiene que ser cercano, que tiene que parecer que... Bueno, pues que está haciéndolo de manera improvisada, pero realmente muchas veces tiene un guión ahí. El ingeniero de sonido, que es el que va a mezclar con la mesa de mezclas, el que va a estar dando paso a los diferentes locutores, el que va a lanzar la música, muy importante. Y aquí siempre hay tres o cuatro que es que les encanta el tema de la mesa de mezclas. El documentalista, que va a ser el que va a investigar, que ya os digo que por lo menos le decimos que busquen en tres fuentes. Y que va a ser el que va a buscar también muchas veces la música, pues los efectos especiales, que es un poco lo que da también calidad ahí al podcast. Hay algunos que, vamos a ver, que tienen muchísima tarea de edición. Y otras que prácticamente solamente con la voz, pues estupendamente también. El editor es el que al final va a montar este podcast, va a mezclar con la música, va a cortar las partes, va a limpiar de ruido, va a cortar las partes que sobran. Es decir, también muy, muy importante como tal. Hola, mi nombre es Bastet. Soy una diosa egipcia. Me representan con la cabeza de gato o con uno de estos animales. Soy la diosa de la belleza, el amor, la danza y también diosa de la guerra en el Bajo Egipto antes de que se unificaran las esculturas. También soy la protectora de los hogares y templos. Dicen que la diosa griega más parecida a mí es Artemisa. Encaro la versión pacífica de diosas peligrosas. Pero dicen que cuando me enfado, mi cabeza cambia de ser la de un león y puedo ser todavía más violenta que la diosa Sharmel. Al igual que los gatos, puedo mostrarme feroz o pacífica en cualquier momento. Bueno, he puesto dos ejemplos aquí de lo que hacemos en historia. Ahora, por ejemplo, también con cultura clásica estamos colaborando para hacer una serie de, como una especie de cotilleos de los dioses y las diosas griegas. En este caso era Egipto. Pero bueno, la verdad que funciona muy bien, sobre todo con el primer ciclo. Y la verdad que estamos encantados con estas soluciones. Esto que estamos haciendo ahora, no he puesto ningún ejemplo porque lo estamos ahora empezando a poner en marcha. Hay un proyecto, no sé si en algunos centros lo habéis realizado o lo han hecho vuestros hijos, que se mandan como cartas de un instituto a otro relacionadas con un personaje de la Guerra Mundial, envejecen las cartas. Bueno, pues nosotros le hemos dado una vuelta más y sería, aparte de esto, es como una especie de, como los programas antiguos donde mandaban cartas y lo leían. Bueno, pues un poco todo el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero a través de la radio. Tríptico de la Gran Ciudad de Otto Dix, una de las obras cruciales de la nueva objetividad expuesta en el Museo de Arte Stuttgart, Alemania, robada a la madrugada de este martes. Bueno, no os voy a poner todo el vídeo, pero esto, por ejemplo, es lo que llamamos videopodcast, que es, por un lado, primero tiene que grabar el audio, estos son de primer bachillerato. Entonces, sobre un proyecto que teníamos, que habíamos visto en internet, que era relacionado con el robo de la Gioconda, pues dimos una vuelta con un profesor que estuvo en prácticas, que desarrolló esto y la verdad es que funcionó fenomenal. El caso es que tenían que elegir una obra de arte, tenían que comentarla y luego inventar como que habían robado esa obra de arte y porque era importante, ¿no? Era un poco una excusa para hacer un comentario de arte, pero de una manera un poquito más elaborada. Estos, por ejemplo, iban un día a la semana a informática, ¿no? Para poder... Y lo bueno es que estas cosas, al final, una vez que han hecho un proyecto de este tipo, pues la verdad es que, vamos, que ya van solos. Casi prácticamente tienes que controlarlos un poco. Lo que sí que les hacemos es que, por ejemplo, que nos devuelvan el trabajo antes de finalizarlo, pues para ir comentando, bueno, venga, pues esto tienes que meter más imagen o este audio mejora luego, es decir, un poquito... Hola, buenos días. Estamos en la radio Estación Tobar con una invitada muy especial. Es la escritora Espido Freire. Me gustaría presentárosla hoy y vamos a hacerle unas preguntas. Cuando tenías nuestra edad, ¿qué tipo de lecturas te gustaban? ¿Te gustaban todos los libros que mandaban leer en clase? En general, sí, me gustaban los libros que mandaban leer en clase. Nosotros leíamos libros íntegros, no únicamente fragmentos, que es ahora una tendencia pedagógica más habitual, pero no me bastaban. Es decir, yo necesitaba más, necesitaba leer a diario. Y, por lo tanto, escogía lo que pillaba. Hacía tiempo que había acabado con los libros de casa y, por lo tanto, me surtía de la biblioteca municipal. Y, muchas veces, un libro de un autor que ni siquiera conocía, lo cogía por la cubierta... Oh, ¿quién es Pérez Galdós? Me llevaba a otro. Y me llevaba a otro. Bueno, Pérez Galdós, además, no se acaba jamás. O sea, que puedes... Tenía ahí... Estaba entretenida. Generalmente no solía ser Pérez Galdós, solía ser... Bueno, este me ha parecido muy interesante. Es Espío Freire, que vino a darnos una charla al instituto. Y, pues, toda la gente que pasa por el instituto, que vemos que es interesante, pues pasa por la radio también, ¿no? Lo interesante de esto, sobre todo, es que después de la charla, María, que es una alumna de bachillerato, preparó una entrevista. Entonces, sí que os quiero enseñar esto, porque es un poco el proceso. Esta entrevista se la mandó a la profesora de Lengua y Literatura. Entonces, no sé si lo veis bien, pero bueno, la Lengua y Literatura, la profesora de Lengua y Literatura, le devolvió las respuestas o las preguntas que había escrito, modificándolas un poco, ¿no? Pues, por ejemplo, algún detalle que veía, pues, esto no está bien dicho, mejor utiliza esto. O quizá lo del yo más joven la puede sentar mal. Es decir, cosas que al final es lo que os comentaba, que es que el proceso en sí es muy, muy interesante. No solamente el resultado, que todavía estamos montando lo que es el, la tuvimos la semana pasada en la entrevista y estamos en ello. Estamos montándolo y la semana que viene, pues, la subiremos a iVox, ¿no? Pero es lo que os comentaba, que a mí me parece muy interesante todo el proceso que es. Y luego la naturalidad, por ejemplo, el caso que os comentaba antes del diálogo que tiene, porque esa entrevista, pero al final se convierte en un diálogo entre la alumna y entre Espido Freire. Y ahí no hace falta, nada, meter ningún efecto, ninguna música, ni nada, porque ya la propia voz, digamos que lo llena todo, ¿no? Today we're going to do an interview to our language assistant, Kritika. Okay, what are the most important monuments in India? The most important monument is Taj Mahal, which is in Agra. El monumento más importante is el Taj Mahal, que is in Agra. It asks for just one, so... What religions have more followers in India? The most followed religion is Hinduism, and there are 80% people in India who follow that religion. The second most followed religion is Islam, which is a 14% of the population. Que la religión más seguida es el hinduismo, por un 80% de la población, y la segunda más seguida es el Islam, por un 40%. What languages are the most important spoken? Hindi is the most widely spoken language in India. After Hindi, it's English, and then Bengali. Bueno, aquí me parece que estaba Javier por allí también. Lo hicimos en... de aquí era una prueba que hicimos con Kritika, que era la lectora que venía de la India. Y fue muy interesante por eso, porque lo que es la entrevista que le hicieron, que primero hicieron las preguntas encima en inglés, pero luego, si veis, Valeria, que era una de las alumnas de primero de la ESO, pues estaba a la vez traduciendo, ¿no? Con lo cual era traducción simultánea, y salió fenomenal. Por el contenido, pero luego también por todo el proceso que iban a hacer, ¿no? Esto es un poco la... nuestra estación Tobal, ¿no? Veis que son las mesas verdes. Ahora vamos a poner una especie de mantel para que quede más chulo, pero vamos, que tenemos la mesa del pie sintoniza, los micros, y lo bueno es que tenemos un sitio para hacer la radio, ¿no? Cada vez se utiliza para otras cosas, pero lo principal es la radio. Esta, por ejemplo, están haciendo lo de... es de psicología, de bachillerato, y aquí sí que han hecho absolutamente todo. Es un proyecto muy interesante en el que Marta, que es la profesora de psicología, pues ha hecho un ciclo de entrevistas a diferentes colectivos, a algún psiquiatra, a algún psicólogo, en el que realizan diferentes temas, ¿no? Tocan diferentes temas. Pero aquí, por ejemplo, lo que os comentaba, que absolutamente todo el proceso lo han hecho ellos. Ellos suben la mesa de mezclas, lo montan, han hecho la entrevista, han contactado con los ponentes, y luego al final serán unas conversaciones muy, muy interesantes, ¿vale? Que la verdad es que sorprenden. En cuanto lo tengamos también lo subiremos. Señoras y señores, siguiente parada para Estación Tobar. Último aviso para Estación Tobar. Les habla María Prigo, desde la Estación Tobar. Interrumpimos la programación para contarles en directo una noticia de última hora. El tren de la Estación Tobar viajará muy, muy lejos esta mañana. Seis alumnos del IES Antonio Tobar, que se hacen llamar las guerreras, ¿despergarán a bordo del cohete Estobar? Bueno, no os voy a poner todo porque, bueno, tardaríamos mucho. Pero aquí hemos juntado dos cosas. Una, un encuentro que hicimos con el... Un encuentro que hicimos con el Alonso Berruguete, que es un colegio que está relativamente cerca del Tobar, ahí en la zona sur. Y, bueno, era gente del colegio, lo que os decía, con gente de primer ciclo de la ESO. Entonces, aparte de una serie de entrevistas y de comentar diferentes aspectos, tanto unos como otros, pues había el público que eran los propios chavales. Resultó fenomenal. La verdad que esto luego lo pusieron en YouTube, en una plataforma que se llaman en Redondas, que es, estamos varios colegios y varios institutos, y la verdad es que salió fenomenal. Esto es lo que os comentaba. También es muy interesante, tanto para los profesores como para los alumnos, pues todos los encuentros, la mezcla que va a haber. Y luego el audio este que les había puesto del podcast, es para uno de los encuentros que había también relacionados con el Día de la Radio, pues hicieron los chavales. Entonces, aquí ya hay mucha más creatividad, más producción. Bueno, pues un trabajo bastante profesional, por así decirlo. ...fotografía, ¿vale? En la escuela de diseño. Entonces, el Real Valladolid me mandó una fotografía, que es la muy parecida a la que habéis visto en la cartulina, y lo que dijo, esta es la referencia que aquí del club. Entonces, yo acá donde me encontré con eso, lo que hice fue hacer fotos gigantes con zoom, con mucho zoom, y luego las calqué en el ordenador. La letra que tenéis en la estación del Azulejo es más compleja. Bueno, aquí una excursión que hicimos con cuarto de la ESO, que aparte de la típica excursión histórica que solemos hacer, pues metimos el tema de la tipografía, y tuvimos la suerte de que vino con nosotros Carlos de Miguel, que aparte de diseñador es el que creó el tipo de letra del Real Valladolid, del nuevo escudo, que creo que aunque otra devuelva el antiguo escudo, creo que el tipo de letra sí que... Entonces, nos explicó todo el proceso que había seguido para la creación de la letra, ¿no? En que se habían entrevistado aquí, por ejemplo, en este... Este pasaje se construye a raíz de la llegada de la burguesía a Valladolid, y pensad que la burguesía era un grupo social con cierto poder económico. Esto es la misma excursión, ¿no? Lo que pasa es que el alumnado iba haciendo entrevistas tanto al profesor que íbamos haciendo la excursión como, por ejemplo, al director del archivo municipal. Es decir, una serie de personas que iban a aportar mucho, y sobre esto luego la idea es hacer un podcast también con toda la excursión. Sabemos que eres un experto en el canal de Castilla. ¿Nos podrías comentar para la gente que nos escucha? Bueno, no os voy a poner todos. Este sería, por ejemplo, Spetu, que es el biólogo de la Casa del Río. Entonces, nos habló del canal de Castilla y un montón de cosas, de la contaminación del río. Es para que veáis un poco todo lo que hay, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, relacionado con música. Hay mucha tradición desde este año del tema de Hip Hop en el instituto. Luego os enseñaré a algunos alumnos que fueron a actuar al día de la radio. Entonces, bueno, lo que os estoy poniendo es como diferentes departamentos que han hecho herramientas educativas con... Esto es lo que os decía de que sacamos la radio al patio, que es estupendo. Hay dos comentaristas que tenemos, que es Juan y Ángel, que son los encargados de cuando no juegan ellos comentar los partidos y da mucha vidilla. Sacamos este altavoz y con dos micrófonos, pues ahí comentan las jugadas o hacen entrevistas o lo que sea, ¿no? Entonces, esto se hace siempre un día a la semana, ¿no? Desde Educación Física tienen el proyecto también de Tobar Sostenible, que estamos metidos también de otros profesores. Entonces, bueno, toca un poco todo. Desde el tema del huerto a, bueno, pues una vida saludable, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Estamos metiendo bastante caña con el tema de las vidas que llaman energéticas, que tienen un montón de azúcar. Bueno, un poco también... Y también hay un podcast que se va a empezar a hacer en el último trimestre, que son los propios alumnos que van a hablar de temas relacionados con todo esto, ¿no? Con la sustravenibilidad, con el medioambiente, con una vida más basada en el deporte, más sana, todo esto, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tenemos un alumno y una alumna, una alumna que es refugiada de la guerra de Ucrania y un alumno que es refugiada de la guerra de Siria. Entonces, los propios alumnos de la clase 4 de la ESO están preparando una entrevista en la que van a contar, pues, temas bastante duros, pero desde una voz directa, ¿no? Que han vivido temas bastante complicados, que también les vale muchas veces para valorar lo que tienen, ¿no? Los propios alumnos lo que dicen, ¿no? De eso todo, el chico asirio decía a veces eso, que, claro, el chico tiene una madurez, pues, alucinante por todo lo que ha tenido que vivir y nos comentaba un poco eso, ¿no? De cómo no valoran lo que tienen realmente, ¿no? De seguridad, de un montón de cosas. Bueno, voy a avanzar un poquito porque, si no, no... Por si alguien quiere preguntar alguna cosilla, me gustaría dejar ahí un poco de tiempo. Nosotros les damos formación. Ya os digo que, sobre todo a la primera hora, esos son los que más sacamos en horas que no pierdan clase o en algún recreo. Entonces, tratamos un poco todos los temas. Y, sobre todo, luego lo tratamos más que, digamos, con la formación directa, sino luego haciendo los programas. La escaleta, que es lo que os comentaba, que es el guión. Les hablamos un poco del lenguaje, ¿no? Del lenguaje técnico, pues, las sintonías y la música es de entradas y es de salida. Luego, es verdad que no todos lo usamos, ¿no? Lo del objeto radiofónico, que esto les encanta, aunque utilizan dos o tres solo, pero, bueno, la verdad que es... Son pro, ¿no? Como dicen ellos cuando usan estas cosillas. Luego, el cómo escribir un guión, ¿no? Pues, que parezca un lenguaje sencillo, aunque esté muy elaborado, que lo pueda entender cualquier persona. Bueno, pues, que no... Que tiene que ser poco, pero bien escrito. Bueno, pues, un poco toda la... Los géneros que nosotros trabajamos más, sobre todo, es lo que os comentaba de la entrevista, pero cada vez estamos metiendo más elementos. Por ejemplo, sí que hay, de vez en cuando, tenemos tertulias. Por ejemplo, relacionado con la biblioteca y con el departamento de lengua, pues, hicieron una tertulia relacionada con los libros que habían leído ellas en su juventud y fue muy interesante también. Entonces, bueno, la verdad que tanto la tertulia como la entrevista yo creo que es el tema clave. Pero, ya os digo, por ejemplo, el tema del comentario deportivo, pues, también se está utilizando muchísimo. Luego les damos mucha caña con el tema de la voz, ¿no? De cómo respirar, de cómo hablar, porque al final es la base de la radio. Es decir, la voz es lo que realmente nos va a hacer un programa bueno o malo, independientemente de los efectos que metamos o todo esto, ¿no? Bueno, y la otra parte que tenemos es un poco de utilizarlo como una antena del instituto. Es verdad que no hemos subido demasiado. Tenemos muchos hechos, pero no subimos todos, por lo que os comentaba antes. Primero por tiempo, porque hay veces que no nos da tiempo a subir todo lo que nos gustaría. Y, por otro lado, porque al final nos interesa mucho el proceso, ¿no? Entonces, al final... Alumnos del Instituto de Educación Secundaria Antonio Tobar, que colaboran en Estación Tobar. Tuvimos la suerte de poder ir a Radio 5, entrevistaron a los que estábamos un poco en Estación Tobar, pues, desde primero a la ESO a bachillerato. Y la verdad es que fue una gozada, porque nos enseñaron todas las instalaciones. Bueno, pues, la verdad que fenomenal. Esto es otro de los pilares que tenemos como radio del instituto, y es que participamos de manera bastante activa en el Día de la Radio, que lo organiza la Red de Radios Escolares de Valladolid, que la verdad es que nosotros estamos encantados de participar. Hemos tenido muchísima ayuda de ellos para empezar, y la verdad es que, bueno, pues, nos parece fenomenal el Día de la Radio. Casi a todos es... No pueden ir todos, porque hay unos... Este año me parece que eran cuatrocientos y pico alumnos, y, claro, no caben más. Se hacen un montón de talleres con especialistas, periodistas, y la verdad es que les encanta. Para nosotros también es una manera de... Una base musical. Vamos a decir cuatro o cinco palabritas, yo creo que relacionadas con el mundo del deporte, para que nos hagan algún compuesto, ¿no? Hombre, hoy yo creo que hay que hablar de fútbol, pimpi. Hombre, por ejemplo, a ver si nos pueden rapear algo de Mbappé. Que llega Mbappé o no llega Mbappé. A ver, de fútbol, a ver, con estas palabras. Fútbol, Mbappé, de Radiomarca, Real Madrid. ¿Con eso te valen? ¿Le parece correcto? Me doy yo primero y luego... Vale. Venga, perfecto. Hombre, si quieres meter algo de... Sí, con Radiomarca yo creo, está bien. Sí, un momento de Radiomarca va a quedar bien. Cuando queráis. Cuando queráis, chicos. Ok. Radiomarca sobre esta estación. Sí. Me llaman Mbappé cuando yo marco un gol. Y esta es la historia que no va a terminar. Cuando hablan de sí. Mbappé por el Madrid llega a fichar. Yo digo que no lo sé. No sé si sí o no sé si no. Puede que sí o no lo sé si no. Pero Mbappé siempre hace el bolo. Va o sí, no lo sé. Pero que es mentiroso. Eso lo saben todos. Siempre se repite y no terminará. No saben. Que es la cosa que va a pasar el fútbol. Es el rey al nivel mundial. Y eso va a seguir, aunque no les guste, aceptarlo más. Bueno, yo soy de nombre normal, soy Diego. Y luego artísticamente soy Quijas. Me podéis buscar en las redes sociales. Oye, Quijas, eso estaba enorme. Gracias, muchas gracias. Llevamos nada, un mes en esto. Tengo ya tres canciones por ahí. Llevamos un mes. Ha sido todo muy rápido. En Spotify soy Quijas. Y en Instagram podéis buscarlo. Quijas. Y nada, me podéis encontrar por ahí. Y ya tengo... Acabamos de empezar en esto. Y bueno, con muchas ganas de seguir. Qué bien. ¿Y tu compañero cómo se llama? Me llamo Raf. Y soy... ¿Asraf? Sí. Me llamo Raf y soy del mismo instituto con mi compañero de... ¿Cómo se llama el instituto vuestro? Elieso Antonio Tobar. Antonio Tobar, ¿eh? Cuidado con el instituto Antonio Tobar. Pedazo de instituto. ¿Y tú también puedes rapear como él? Sí, a ver, él lleva más tiempo, pero no se me llama. Bueno, pues yo creo que la misma palabra que te he tenido. Un poquito de fútbol. Con un poquito en papel. Me rapeaban. Y hicieron un... Acaban de empezar. Los dos alumnos han de primer archigrato. Y en esto del hip hop debían llevar tiempo, pero habían subido un tema solo. Entonces, desde la organización de la red de radio, del día de la radio, que estábamos nosotros también, pues dijeron que faltaba para una actuación y dijimos desde Tobar que estos alumnos estupendamente. La las que lo hicieron muy bien, aparte de sus dos temas que tocaron, luego hicieron un freestyle de esto. Entonces, los chavales iban diciendo rimas y, bueno, pues iban ahí rimando. Y tuvieron la adverte de que luego estaba Radio Marca en emisión nacional y salieron allí a hacer las rimas. Entonces, bueno, también, pues eso, un poco para difundir lo que se hace en el centro. Y por mi parte, nada más. No sé si me gustaría, si tenéis alguna pregunta que podamos contaros desde nuestra experiencia, que ya os digo que todavía tenemos que aprender mucho, pero ahí estamos. Así que, nada, muchas gracias por escucharme y espero, nada, que os haya parecido interesante. Muy bien, muchísimas gracias, César. Bueno, también un poco comentar el Día de la Radio, efectivamente, que fue el primer encuentro autonómico de radios escolares que recibimos a 41 centros de toda Castilla y León. Y, bueno, también fue un momento histórico, ¿no?, porque ha sido el pasado día 16 y tuvimos radios escolares de Ávila, Burgos, León, Valencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, lo cual, y Zamora, por supuesto, Zamora, entonces, bueno, pues realmente fue un encuentro precioso. Como veis, también participaron radios nacionales como Radio Marca, que hizo su emisión en directo, con estos artistas, ¿no?, del IES Antonio Tobar. Así que, bueno, también fue un ejemplo, digamos, de la importancia que tiene la radio y lo motivador, porque estuvimos allí 400 alumnos, bueno, con autobuses de todas las provincias. Y, bueno, fue un momento realmente precioso. No sé si tenéis la posibilidad de preguntar por el chat, si tenéis alguna pregunta, pero, bueno, que simplemente comentar, pues agradecer, porque yo creo que la ponencia de César ha sido realmente yendo al grano, digamos, lo que supone para un centro el hecho de que la radio escolar sea un vehículo para trabajar todas las lenguas, porque ha puesto como ejemplo César también en el aprendizaje de idiomas, ¿no?, por esta entrevista que hacía la crítica, en este caso una asistente lingüística de la India que estaba trabajando en el IES Antonio Tobar. Es decir, que realmente cualquier novedad, comentaban los chavales, pues les había encantado cuando habían entrevistado a unos alumnos que habían venido de Noruega, de Francia, con los intercambios escolares, o recibimos también una visita de profesores de Irlanda con una posibilidad de proyecto europeo que también fueron entrevistados. Es decir, realmente, y una escritora como Spido Freire, que me ha puesto ese ejemplo, ¿no? Realmente en la radio lo que hace es difundir tanto a la propia comunidad educativa del centro como a todo el mundo, porque realmente todos estos e-books, que en este caso se utilizan un poco como nube de radio y que está enlazada a la página web de los centros educativos, pues pueden ser escuchados por países de Hispanoamérica o por los mismos profesores irlandeses cuando llegan a su casa. O sea que realmente la radio tiene esa funcionalidad, ¿no?, de ser útil para los alumnos. Y como comentaba César, hay muchos alumnos que parecen tímidos, digamos, en clase y que no quieren hablar y de repente, claro, entran en el grupo de radio escolar y vemos el talento que tiene, ¿no? Esa idea de fomentar también el protagonismo del alumno en el aprendizaje y realmente el trabajo en equipo, el hecho también de establecer relaciones, ¿no?, entre compañeros de diferentes clases. O sea que realmente luego al final el enfoque, digamos, la promoción de la salud, del bienestar, ¿no?, el que realmente seamos todos una familia, eso es algo fundamental y la radio hace esa labor, ¿no? Así que, bueno, no sé si... No tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Bueno, ha quedado clarísimo. Bueno, así que nada, pues simplemente dar las gracias a César por dedicarnos este momento y por abrirnos a toda Castilla y León porque estamos llegando a todas las provincias, pues lo que supone la radio escolar como herramienta pedagógica, como herramienta didáctica. También comentar que desde la Consejería de Educación seguiremos apostando evidentemente por esta herramienta de radio escolar y que es una herramienta cargada de futuro formativo gracias al trabajo de César y de cada uno de los coordinadores de las radios escolares de todos nuestros centros educativos. Así que nada, animad a vuestros hijos a participar en estas estaciones de radio siempre porque de verdad que tiene un impacto muy, muy positivo. Raúl, pues nada, ya concluimos. Muchas gracias a los participantes y muchas gracias César y Javier por poder tener esta sesión formativa. Muy bien, y bueno, ya sabéis que luego este vídeo pues se subirá, digamos, para que pueda ser visualizado por todas las familias que a lo mejor no han podido estar en directo. Un saludo para todos. Os veáis en directo o nos veáis en diferido. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias César. Chao. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.